¿Y realmente podemos tener un proyecto de seis años como proceso de evolución de nuestro fútbol? Porque aquí no se soluciona nada echándolo a Sago, ¿no? Ya vino Costa, no pudo. Ya vino Sago, no pudo. Y antes vinieron varios, Farías, no pudo, ¿no? Pero también era porque yo pienso personalmente que ellos estaban muy dispersos. Primero que no tenían el grado de compromiso para asumir todo. Y uno acá tiene que estar asumiendo todo. Mayor, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15. Tiene que hacerlo. Segundo porque siempre están de ida y de vuelta a algún lado. Hay que estacionarse aquí en nuestro país y como él dice, sufrir con todo. Sufrir con todo. Y por eso en un principio yo hablaba de esa doble nacionalidad que muchos tienen. Entre jugadores, hinchas y todo. Doble nacionalidad no es lo mismo que doble casaca. Pero yo entiendo que Sago es un buen técnico. Yo entiendo que Sago es un tipo que tiene su cabeza clara en lo que quiere. Pero también entiendo que Antonio Carlos Sago, por más de que quiera, identificar si todo eso no es boliviano. No vive acá. La familia tampoco vive acá. Y los nietos, no sé si son los nietos o los hijos, la verdad no quisiera meterme en un tema ya tan personal. Que los vi en una foto el otro día, allá justamente en Brasil, digo en Estados Unidos, con la camiseta de la selección. La verde que nunca usamos, porque no sé por qué no podemos ponernoslas. Son pues brasileños. Van a hinchar por la verde amarela, por ellos. Se ponen la camiseta nacionales solamente porque el abuelo o el papá, el abuelo si no me equivoco, hoy circunstancialmente está a la cabeza de una selección boliviana. Entonces, es el matiz de análisis que yo digo. ¿A quién tenemos que entregarle este proceso? Ojo, para mucha gente que está ahí, que Costa, que Costa. Señores, Costa no se va a ir. No se va a ir. Tiene cuatro años más asegurados de Federación Boliviana de Fútbol. Y hasta el 2030. ¿Y sabe por qué le digo? Porque es el único dirigente de consenso casi total. Si no, póngame otro. Dígame, no sé, que sea el señor Omar Mustafa de Bilsderman. O que sea, no sé, Ronald Crespo, por ahí, de pronto. O que sea, no sé, Sandra, dígame algún nombre cualquiera. De algún dirigente me dice. De algún dirigente que sea la cabeza. No sé, Ronald Raldes. Ronald Raldes quiere que sea el presidente de la federación. ¿No? Entonces, olvídese de ese discurso. Porque hasta el 2030 yo le garantizo que estamos con esta dirigencia. Con algunos pequeños cambios que seguramente se pueden dar en el camino por diferentes circunstancias. Y además porque esta dirigencia ha implantado hace un tiempo atrás ese proyecto de reestructuración del fútbol boliviano. Lo que tanto muchos dicen, refundación. Viene ese proyecto de canchas que avanza. Viene ese proyecto de ahora crear la liga femenina. Que por este año es este tiempo corto. Después será mucho más largo. Pero es porque la premura. Necesitamos tener una clasificada a la Copa Libertadores. Entonces, viene ya ese campeonato paralelo que se está jugando. El sub-19 que me parece muy bien y espectacular. Izago quiere un campeonato en la sub-15 nacional. Y quiere otro también en reservas. Que creo que es lo justo que se pida. O sea que olvídate vos de la cabeza. Porque no la vas a cambiar. Solo pensá a quién tenemos que entregar el proceso hasta el 2030. A un técnico boliviano, a un técnico extranjero. Tengo que gastarnos 2 millones 500 mil en Gareca para que venga y al año estoy hablando, ¿no? Y nos diga las mismas cosas que nos faltan, como nos dice Sago, como nos dice Costas. Y no puede hacer nada. O necesitamos alguien, como decía Lucho Cobar, como Alfaro. Que diga, con lo que tengo voy a comenzar a hacer. Voy a comenzar a construir. Quiero hacer una casa, pero no tengo la grúa, ni la pluma, ni nada. Bueno, pues tengo estos ladrillos. Comienzo a meterle ahí, ¿no? Y comienzo a edificar poquito a poco. Esa es la pregunta. Sandra, Tito, Lucho. ¿A quién debemos entregar ese proceso? Algo personal, ¿no? A mí me gustó mucho Mauricio Soria. Lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo. Me gusta su forma de manejar. Sé que genera anticuerpos porque no les gusta lo que les dicen, pero me parece. Y además, porque ya hemos visto una vez, no pudimos ver todo porque se tuvo que parar casi en el trabajo. Pero las cosas iban bien. Boliviano y Mauricio Soria. Usted ya tiene su nombre. Sí, sí, pero sí, desde hace mucho tiempo que vengo pensando que me gustaría mucho que esté acompañado con los jugadores 93, 94, muchos de ellos, ¿no? No le voy a decir cada uno en qué. Me gusta mucho la mentalidad de ellos. Hemos hablado varias veces con ellos, haciéndoles entrevistas, fuera de entrevistas. He trabajado con algunos de ellos. Me gusta la forma de pensar que tienen. Mentalidad ganadora. Sí, me gusta mucho. Entonces podría estar rodeado de todos ellos porque no puedes tú solo, ¿no? Obviamente que necesitas otra gente que te ayude. Sandra se animó a dar un nombre y se animó a decir que el técnico tiene que ser boliviano. Me parece muy bien, ¿eh? ¿Qué dice Iván Tito Melgar? ¿A quién le vamos a entregar el proceso? A ver, yo no me voy a animar a dar nombres, pero sí voy a explicar el por qué. Porque primero deberíamos saber en qué se basa el proceso, ¿no? Primero deberíamos, debería mínimamente explicar en qué se va a basar el famoso proceso o en qué se basa el proceso, que no es de ahora. No hay, todavía no hay proyecto, ¿no? No es con saco, por si acaso. Sí, sí. Este proyecto viene de este Eduardo Villegas. Desde Villegas ya se habla de proceso, 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 y de proceso no se ha visto absolutamente nada, por si acaso. ¿Qué tipo de perfil de técnico se quiere? Primero eso. Primero tenemos que identificar qué tipo de perfil de técnico queremos para que dirija nuestras selecciones. ¿Qué le podemos ofrecer a ese técnico? Y principalmente crear una identidad futbolística de la selección en conjunto. Sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 y mayor. ¿A qué se quiere jugar? ¿A una selección defensiva, como lo hace Italia con el famoso catenacho? ¿O una selección ofensiva, como lo maneja Bielsa? Primero eso. Primero es una identidad. ¿A qué se apunta con el famoso proyecto? ¿Cuál es el perfil de técnico que tienes o que quieres para que maneje este proyecto? Porque hemos visto perfiles de técnico completamente diferentes en los últimos años. Que contrastan en lo que en un principio se quería hasta llegar a Antonio Carlos Sáenz. Pero primero, perfil de técnico, señores. ¿Qué es lo que se busca en un técnico? ¿Qué tipo de mentalidad? Acá queda claro que independientemente de los jugadores que tengas, acá se tiene que trabajar más que todo en el tema mental del futbolista, en el tema actitud, y lo reclaman todos. Pero primero, para eso, ¿qué tipo de perfil de técnico manejas? Eso es lo fundamental. Pero, ¿el proyecto tiene que ser entregado, o el proceso, a un boliviano o a un extranjero? Puede ser boliviano, puede ser extranjero, el que mejor se adapte tanque. No, pero, Tito, hay grandes diferencias. Desde ya, entre un boliviano y un extranjero, hay una diferencia abismal económicamente hablando. A eso quiero llegar yo. Hay un tema, acá y concuerdo totalmente con todo lo que dice Iván, que necesita buscar un técnico, tener la idea de un perfil, tener una idea de lo que vas a querer jugar. Entre extranjero y boliviano, creo que la Federación Boliviana de Fútbol y la dirigencia en general, incluido todos los clubes, si quieres algo bueno y bonito, no puede ser barato. Si quieres algo barato y bonito, no puede ser bueno. Es así de simple. Y no lo digo simplemente por el tema del salario, sino por algo que tocó Iván, que es bastante importante. ¿Qué le puedes ofrecer tú como federación al técnico que venga? Porque ya sea nacional o extranjero, te va a pedir algún tipo de requerimiento. Soria seguramente con el tema de las canchas, con el tema de hacer microciclos, con el tema de Viacar. Internamente creo que estábamos hablando de los torneos de Tulón, por más que no haya presupuesto, sacar de donde sea para que vayan a jugar el torneo de esperanzas de Tulón, si alguna vez nos vuelven a invitar. Y creo que es así. Creo que a mí de igual manera no me voy a arriesgar en dar nombre, pero ser extranjero o nacional tiene que priorizar eso, porque es un presupuesto y es un proyecto y que esperemos que sea una inversión y no un gasto como se lo viene haciendo últimamente. Si mal no recuerdo, antes de la elección de Costa, igual sonó el nombre de Alfaro en alguna ocasión, pero se lo desestimó porque era muy caro. Igual sonó el nombre de Gareca, pero se lo desestimó porque era muy caro. Entonces tenemos que poner claros los conceptos y las prioridades que queremos y la idea de juego que quieres llegar a plantear. Mira, se sienta, qué sé yo, si sigue el ingeniero Fernando Costa, bueno, mira, quiero que la selección me juegue así, 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 de tal manera, búscame los técnicos con este perfil. Bueno, el técnico llegará, te entregará un proyecto, sea extranjero o nacional, pero que tengan en cuenta de qué esto es poniendo y que hay que amortillar, amoyar lo que termina siendo el bolsillo y no preocuparse de aquello, porque si quieres, y lo vuelvo a repetir, como dices, he dicho, si quieres algo bueno y bonito, no puede ser barato. Si quieres algo barato y bonito, no puede ser bueno. Es así de simple. No siempre. Y es como decía Valdano en un momento, cuando lo contrató Cristiano Ronaldo por 6 millones, que esto es costo y beneficio. Puedes invertir mucho, pero para mirar a dar las ganas. Totalmente de acuerdo, pero no siempre. Vos sabes que hay cosas baratas que son muy buenas. Yo le doy un nombre. Como hay cosas muy caras. Que son malas. Que son malas. La cosa es identificar una cosa que, no quiero decir barato, pero que no nos cueste tanto y que nos dé soluciones. A ver, pero mínimamente, ¿qué tendría que tener un técnico? Con mucho respeto para eso, y aunque se enoje Félix Verdeja, porque siempre han estado con el discurso de que, ¿por qué un boliviano tiene que cobrar menos que un extranjero? ¿Por qué boliviano? Pues listo. Porque vive acá. ¿No? Y porque acá con 3 mil dólares, pues eres rey viviendo mensualmente ganando eso. ¿No? ¿Para qué más necesitas? Tienes el auto del año, tienes el departamento, tienes el ahorro, tienes para vivir tranquilo. O sea, ¿por qué sí? ¿No? Y otro de los temas tanques es que Bolivia debería dejar de ser ya la federación, que sea el año de provincia para varios técnicos que hacen subsumir la salvación de elección. Por eso. Es que ahora no se me ha entendido tampoco. No me refiero al tema del sueldo. Innecesariamente. ¿A qué digo bueno, bonito, barato? Y me refiero, bueno y bonito, me refiero al proceso. Porque sea boliviano o sea extranjero, te va a venir a pedir cierto requerimiento. Y lo vas a tener que implementar. Tema viajes, tema microciclos, tema concentraciones y todo lo demás. Pero ese es un presupuesto. A eso me voy. Vos puedes tener un técnico que se acomode una realidad que hoy es latente en nuestro país y comience a hacer un proceso con lo que tiene, o sea armar el lego con las piezas que tiene y no te exija la caja nueva para terminar la nave. Le doy un nombre que se amoldaría a lo que usted está pidiendo, Tánchez. Y es más, tiene el plus de ser un técnico formativo que trabaja mucho en formación de jugadores. Sixto Bisuete, que ya formó parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Que por un problema familiar se terminó marchando. Ahí está. Lastimosamente lo trajo en su momento Farías, estaba funcionando muy bien, pero pasó lo de la IJ y todo eso, y tuvo que marcharse. Yo creo necesariamente que el técnico tiene que ser boliviano. Tiene que ser boliviano. Es que primero tiene que ser alguien que ame realmente su país, que las cosas sean más por amor, más allá de cuánto gane y todo eso, que sienta el dolor, que sienta rabia. Sí, porque decías algo muy correcto ahí en la conferencia. Tenemos que sufrir este proceso. La única forma en que suframos este proceso es que el dirigente sea boliviano, como es don Fernando Costa y toda su dirigencia, Callapino y demás. Nos duele perder. Que los jugadores sean bolivianos. Nos duele perder o estén aquí ya comprometidos, casados, con hijos bolivianos, con todo. Sean un extranjero que está totalmente comprometido con el país. Y no se naturaliza para solamente ver si tiene la oportunidad en la selección o no, o por qué le dijeron. No. Tenemos que tener un técnico boliviano. ¿Por qué? ¿Por qué se va a sufrir ese proceso que dice Sago? Y aquí tenemos buenos técnicos. Tenemos que quitar la mentalidad de que Gareca, que Alfaro, que el español este de Ecuador. No, olvídate. Dejemos de pensar que el de afuera es mejor de que aquí adentro. Acá tenemos mucho, mucho potencial. ¿No? Yo voy a decir dos nombres. Me gusta Mauricio Soria. Siempre me gustó como técnico. Oscar Villegas. Animémonos a comprometerlos a un proyecto de verdad. Que primero se acomoden con lo que puedan y tengan. Y después, poquito a poco, se va creciendo. Porque además ellos, como viven acá, están 24-7 acá, no tienen la necesidad de viajar a ningún lado más que unos días de vacación al año. Ni para ver a familias, ni para ver a hijos, ni para ver a nietos, ni para hacer algunas otras cosas, van a estar acá 24-7 pensando, respirando en la mejora de nuestra selección en divisiones menores, sub-17, sub-15, sub-20 y mayor. Y se va a poder trabajar. Porque es lo que pasa. Cuando un técnico es extranjero, puede estar comprometido, sí, hasta cierta medida. Pero ¿qué? Lo que va a pasar, va a terminar la Copa América el 15 de julio. ¿Dónde va a estar el 16 o el 17, Antonio Carlos Sago? Díganme. En Brasil. ¿En Brasil? Si Brasil clasifica la final, va a estar en Estados Unidos. Bueno, pero ¿dónde va a estar? ¿O se va a quedar o va a estar en Brasil? ¿Qué fotos vamos a ver? En la playa él, con la familia él, que tiene su derecho totalmente. ¿Pero hasta cuándo? Hasta agosto. Que va a volver acá, después de un mes y medio, dos meses casi, y va a hacer alguna práctica antes de septiembre, va a hacer otra convocatoria y vamos a entrar a jugar en septiembre contra Venezuela. No puede, si tenemos un técnico que vive acá es diferente. El trabajo de un extranjero, en este caso Sago, es, bueno, tengo que poner a los jugadores donde deben ser, los jugadores tienen que cumplir su función. Tú ves que algún jugador, no sé, un defensor o algo, no sé las cosas, bueno, qué pena, no encuentro a alguien mejor o voy a probar a otra persona. Es, en cierto, en cierta manera, medio frío. En cambio, un boliviano es como que te da rabia, no dices no, no, no. Y parece, parece que fuera tan difícil y no lo es, es agarrar a ese jugador, mira, Pepito, te vas a, te vas a cruzar con el jugador tantos, tantos, no sé, tres veces campeón y no sé qué. es superior a vos, lo es, pero tiene dos manos, dos pies como vos, pensemos, ¿cómo podría frenar a este jugador? Bueno, es parte del coaching, ¿no? pero es que tanque es básico, tienes que trabajar eso, o sea, porque estos jugadores no fueron bien formados, estos chicos, pónganse a llorar, no, se puede hacer, se puede hacer cosas. ayer hablábamos, en el programa del mediodía, por ejemplo, con Marcelo Robledo, técnico de Independiente, que trabajó en Ecuador, dirigiendo dos clubes, y nos daba conceptos, ¿no? en torno al técnico de la selección, Antonio Carlos Sago, pero conceptos generales, de una parte nos decía, el técnico es un P, porque no trabaja en la mentalidad del jugador, y no trabaja en su actitud, no está trabajando, y en torno al jugador boliviano, por ejemplo, él con la experiencia que tiene, en haber dirigido en Ecuador, que es una de las ligas, uno de los países, que tal vez más ha evolucionado, en los últimos años, en el tema fútbol, y en el tema selecciones, nos decía, el jugador boliviano, por ejemplo, trabaja mucho más, que el jugador ecuatoriano, pero que ese trabajo, no está plasmando, en el campo de juego, y no hay una explicación, porque él dice, el jugador boliviano es trabajador, pero lamentablemente, los frutos, y los réditos, de ese trabajo del jugador boliviano, por ejemplo, no se lo ve en el campo de juego, por X, Z motivo, pero principalmente, todo es, y lo dice muy bien Sandra, acá hay que trabajar, en el tema netamente psicológico, netamente mental del jugador, netamente actitud, que eso es lo que está faltando, y no lo decimos nosotros, lo dicen prácticamente todos, el tema es básico, y no es que no lo hacen, en todas las artes marciales, tus coach, es lo primero que te dicen, minutos antes, ves con quién vas a pelear, a veces es más grande que vos, dicen, mira, te lleva dos cabezas, pero, si te acercas mucho a esa persona, sus piernas se van a ir de largo, inteligencia, mantenete cerca, o sea, tienes que buscar la solución, minutos antes, entonces, ¿cómo no puedes hacer eso, con un equipo, con jugadores, hablar uno por uno, y decirle, che, tu error es este, o che, cuando estás, no sé, en Bolívar, o cuando estás en Strong, que funcionas muy bien, pero acá no funcionas, ¿qué pasa? ¿Quién en el equipo te ayuda? ¿Quién necesitas? ¿Qué necesitas que hagan para vos, para que funciones como yo te vi en tal partido? O sea, no es tan difícil tratar de solucionar, no digo que con eso vamos a llegar a una clasificación, pero vas a ver, por lo menos, creo que lo que busca la mayoría de los bolivianos, partidos dignos, dignos, nada más. Claro, porque hoy, por hoy, somos la última selección de los, de la, de América, antes éramos la última selección de Sudamérica, y no peleábamos contra Venezuela, contra Perú, contra Paraguay, ¿verdad? Hoy, con esta Copa América, siquiera a nivel competitivo, en un torneo como este de selecciones, somos la última selección de Sudamérica. En esta Copa América. O sea, sí, estamos por debajo de, de, de Canadá, de Estados Unidos, que son norteamericanos, y México, ¿no? Estamos debajo de los centroamericanos, de Panamá, de Jamaica, tamarindo y limón, voy a decir más o menos, ¿no? Para que se entienda, o sea, estamos debajo de todas estas selecciones, hoy, en este torneo, y a nivel competitivo. Entonces, más abajo no podíamos caer, ya estamos en el fondo, ya estamos en el, en el piso. Veamos las cosas un poco positivamente, porque desde acá, si comenzamos a plantearnos las cosas como lo estamos planteando en este programa, poquito más serias, si comenzamos a ver a quién le entregamos un proceso hasta el mundial de 2030, si comenzamos a ver realmente qué modelo de selección queremos, qué tipo de entrenador queremos tener en nuestras manos y todo eso, bueno, pues, no nos queda otra cosa que mejorar de a poco. Ojalá que el golpe sea tan fuerte que nos haya dejado knockout en esta Copa América, como seguramente lo va a hacer frente a Panamá el día, el lunes, tengamos que volver nuevamente acá totalmente derrotados y decepcionados, que de ahí solamente nos quede seguir y bueno, pues, empezar a subir. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti.